Para los actores Gael García Bernal y Luis Neco, la cinematografía de Pablo Larraín goza de libertad y tiene una voz conciliatoria, por lo que todo lo que hace es un ejercicio de reconciliación donde establece una acción con la verdad y hace alusión a que no exista la justicia absoluta. Las películas de Pablo tienen eso, tienen ese carácter y lo hace de una forma muy generosa, muy franca y también sin pedir permiso, cosa que el cine debe de hacer, no debe pedir permiso para contar lo que cuenta. García Bernal refirió además que es un honor que luego de su estreno en Cannes, Neruda inaugura este festival, porque fue aquí un lugar donde el poeta chileno vivió una etapa muy intensa de su vida. Encantados de estar acá y que la película tenga una vida en este lugar que es tan nerudiano como mexicano, es un lugar donde Neruda vivió mucho tiempo, bueno mucho tiempo, vivió más bien una etapa muy intensa de su vida y pues qué bonito poder traer de vuelta algo del imaginario colectivo que existe hoy en torno a Neruda y con lo que nosotros jugamos al hacer esta película. Por su parte, Neco compartió que es una lástima que pese a las buenas críticas que ha recibido la cinta, sea en Chile el lugar donde menos positivas han sido. Tenemos un problema con la ficción en Chile, nos cuesta ficcionar y nos cuesta ver el mundo a partir de la ficción y en Chile somos así, nos define eso, no nos gusta lo que hacemos, como que no miramos con excesivo celo o con excesiva crítica a todo lo que hacemos y solo nos fijamos en eso, como esto es verdad o es mentira y obviamente esta película toma una parte de la vida en Neruda, una parte de la historia del país a partir de ahí ficciona. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, Enviados, Notimex.